atención señores nosotros recomendamos usar los productos aracelis porque son hechos con ingredientes 100% naturales entre ellos la crema aracelis elimina las manchas los barros y las epinilla y lo mejor de todo es que se adapta a tu bolsillo porque vienen diferentes tamaños en menos de una semana estará viendo los resultados también el jabón para lavarse la cara el mejor protector solar pero además araceli tiene un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento todos estos productos se venden al por mayor y al detalle así que haz tu pedido al número que te dejamos en pantalla muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores estamos por acá de nuevo como es de costumbre pasando la información es más importante del ámbito nacional e internacional y del programa supera esta verdad estaremos hablando con respecto al aumento de la cantidad de personas fallecidas todavía siguen apareciendo más con el terremoto de en siria señores y turquía ya van 11 mil 200 personas fallecidas hasta el momento también estaremos hablando con respecto al pago del programa supera te de las personas que nos pusieron que no pudieron cobrar en enero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido y es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulos señores vamos a iniciar de manera inmediata primero pasándole las informaciones de turquía y siria señores ya van más de van más de 11 mil 200 personas fallecidas el 60 por ciento de la población fue rescatada señores en siria y dice que la en siria y turquía la primera 72 horas son cruciales porque las personas que después de tres días no son recasa recatada tienden a morir miren miren esto miren esto señor es posible que ya las personas que no se encuentren que se encuentren a partir de mañana puede ser que ya hayan fallecido que no se encuentren sobreviviente entonces señores lo que quiere decir que lamentablemente lamentablemente el caso seguirá y seguirá aumentando la cantidad de personas fallecidas así que que ya ustedes saben por otro lado por otro lado déjenme decirles lo que no lo que no cobren lo que no cobren ahora lo que no cobren ahora del mes de enero de los últimos días que no haya cobrado y no haya cobrado ni ayer ni hoy entonces se quedan para fin de mes de informaciones no la pasó una beneficiaria que fue a una oficina y esa fue la información que le dieron también les queremos recordar señores que la administradora de sus redes sociales y supera de uso en funcionamiento el número de teléfono para que usted se pueda verificar no solamente llamar sino que usted pueda verificarse y le puedan brindar una serie de servicios de manera automática señores es automática pero también si usted quiere un representante lo puede solicitar el número es 809 9 20 20 81 en la opción 1 para automático también le recordamos que usted puede llamar al aterico 462 opción 3 señores nos están reportando también que no están reportando de que hay muchas personas que están teniendo problemas en la oficina reportan más servicios de servicio al cliente o sea que no le están dando un buen servicio humano entonces les exhortamos a las personas que dirigen a los gerentes de las oficinas que traten de nutrir bien a esos servidores públicos para que le den un buen servicio a la población señor por otro lado tenemos que el bono gas que me estaba preguntando con respecto al modo de emergencia quiero que sepan que el bono de emergencia en el mes de enero no lo pusieron mucha gente que todavía le faltan dos y un pago y están esperando que se les realice su pago lo estamos esperando todo el mundo esperando eso entonces digo los beneficiarios entonces esa es la información que tenemos no sabemos si ya lo van a dejar de poner como ustedes saben que siempre hacen que a veces se olvidan de de los pagos correspondientes a muchos beneficiarios y no le completan esperamos que tal vez si lo hagan y también el bono escolar que la gente está preguntando que qué es lo que pasa señores hay tres meses el bono escolar no lo pusieron en diciembre ni en noviembre y tampoco en enero así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir esta información de con ustedes y nos vemos más tarde y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.